Si lo ves este en Youtube, si lo ves este en Youtube, vamos a arrancar la ruta turística por Sinové. Hoy viene el equipo de febrero de febrero de febrero, ya vienen los estudiantes de la ciudad abriane y siguen los militares abusando del pueblo, capturando. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, buen día, buen día. Hola, buenos días. Otra vez de nutrición, ¿cierto? De nutrición, sí. Ah, bien. ¿Ya están todos? Sí, ya estamos todos, sí. Bueno, bienvenidos a Sinové. Hoy no vamos a matar mucha corriente porque estamos de afán y vamos para arriba para las tres, ya vamos a hacer otra ruta. Ah, bueno. Porque están instalando allá los bombillos de la estrella, entonces queremos subir allá. Bueno, bienvenidos a Sinové. Sinové es un territorio que hace parte de lo que le llamamos la Comuna 20. ¿Cuántas comunas tiene la ciudad? 22. Sinové hace parte de las 22 comunas. Y tenemos entre 96 mil a 100 mil habitantes y solamente 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. No se viene esa cifra porque cada día todo va a estar hablando del tema. Eso es indígena que si tenemos solamente 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante, no tenemos posibilidades de la lúdica, hacinamiento total y en términos de salud pues eso conlleva muchos problemas. Ahorita lo que vamos a hacer ahorita es recorrer un poco el territorio, vamos a comenzar a caminar bastante y vamos a ir hasta el filo de Sinové que es la estrella de Sinové. Y después ya bajaremos, con los otros estudiantes lo hicimos un poquito más corto, más abajo, pero con ustedes lo vamos a hacer mucho más arriba porque son menos. Como son menos y además hoy están cambiando los bombillos y pues desde el año pasado venimos presionándola en Cali y en la alcaldía para que iluminen la estrella de Sinové, que es un ícono de la ciudad, que nació el 17 de diciembre de 1973 y que la alcaldía desgraciadamente no le puso mucha atención el año pasado. Esto tres meses duró sin iluminación el año pasado y dos meses lleva este año. Y hoy estaremos pues viendo allá cómo estarán esos bombillos. Entonces tenemos un promedio entre 96.000 a 100.000 habitantes en el territorio, una temperatura promedio entre 25 y 26 grados centígrados, hay bastante viento en las horas de la tarde y la noche y hacemos parte de todo ese pie de monte de los farreros de Santiago de Cali. Como ustedes pueden observar allá, esos edificios de apartamentos de 300, 400, 500, 500, 200, 200, 200, a un lado de la Circunvalar hacen parte de la Comuna 20, están en el territorio de Sinové. Allá se puede construir, pero acá no se puede construir, ya en la de Maloma, porque está el poder político, el poder económico, pero acá también en Sinové, a pesar de que no se puede construir, se construye porque no hay autoridad. Van a notar en la caminata que difícilmente van a encontrar casas de tablas o de esterilla o de bareque. Todas en este momento, sin excepción, son en material sólido, que es un peligro también porque somos una zona sismo resistente. Tiene mucho sismo, ¿no? ¿Sismo resistente? No. Antes somos sísnicos. Sismo resistente es cuando podemos prevenir los problemas de temblores. Entonces, que no se diga más, caminemos. Vámonos. Hoy es viernes 25 de febrero, arrancamos la Ruta a la Memoria, por si lo ve, a estas horas de la mañana de hoy, viernes 25 de febrero de 2021.